La bella exconductora de Televisa y aficionada de Los Tigres, Janet García, se robó los corazones de sus seguidores con su más reciente metraje. La ex chica de Clima lució sus atributos con un cautivador video, promocionando su contenido exclusivo. A través de su cuenta oficial de Instagram, la fiel seguidora de Los Felinos compartió un video luciendo su encantadora belleza, misma que no tardó en llenarse de likes y comentarios sobre su belleza angelical. OnlyFans compartió la ex chica de Clima en alusión a su cuenta en la plataforma de contenido para adultos.